Hola, en esta lección te voy a explicar cómo configurar de forma correcta los enlaces permanentes de tu tienda. Lo primero que tenemos que hacer es ir al apartado de ajustes de enlaces permanentes. Para ello entramos en ajustes y clicamos en enlaces permanentes. Yo ya estoy dentro del panel de ajustes y como veis la página se divide en tres bloques, ajustes comunes, opcional y base de enlaces permanentes de productos. Por orden de prioridad voy a definir primero el ajuste que vamos a marcar para los enlaces comunes y aquí es muy importante, por defecto Wordpress marca la opción de predeterminado pero no, jamás, jamás debemos de dejar esta opción como la opción por defecto. ¿Por qué? Pues porque la estructura de enlaces que aparecerán en nuestra web tendrán nombres muy poco descriptivos, no serán enlaces amigables y eso afectará muy negativamente al SEO. Como veis aquí marca parámetros con símbolos de igual, interrogación, números. Imaginaros cómo sería una URL con muchos parámetros, sería ilegible. En este caso la opción que debemos de marca siempre y la que yo recomiendo siempre es la de nombre de entrada. Lo que sí está claro es que elijamos la que elijamos, nunca dejemos la opción predeterminada, podemos elegir cualquiera de las otras. Como veis la estructura de enlaces sigue siendo amigable pero a mí me gusta elegir la de nombre de entrada porque es una estructura muy sencilla con el dominio seguido del nombre de la página y se entiende perfectamente. Entonces yo recomiendo marcar esta. Y ahora el segundo paso por orden de prioridad sería desplazarnos a la parte de bases de enlaces permanentes de productos y lo mismo. Aquí es muy importante definir la estructura de enlaces que van a tener las páginas de nuestros productos. Jamás tampoco dejemos la opción predeterminada como la opción por defecto porque de igual modo WooCom en este caso generará enlaces muy poco atractivos para el posicionamiento con símbolos extraños, con parámetros. ¿Qué recomiendo en este caso? Pues usar cualquiera de estas dos. Yo en este caso me gusta más esta estructura, la de base de páginas de tiendas con categorías. ¿Por qué? Pues porque como veis la estructura que sigue es el dominio de la tienda seguido de la página de tienda, seguido de la categoría del producto. Aquí pone product category pero en realidad se sustituiría por la categoría del producto. Y seguido del nombre del producto. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que el enlace sea súper descriptivo y le ayude al navegador, al buscador a interpretar qué es lo que se va a encontrar dentro de ese enlace. Entonces cuanto más descriptivo sea, mejor para el SEO. Marcamos base de página de tienda con categoría. Bien, esos son los dos aspectos clave. Esto hay que tenerlo configurado sí o sí de esta forma antes de empezar a trabajar y añadir productos y demás. Y ahora en la sección opcional se pueden añadir una serie de parámetros para definir una estructura de enlace aún mucho más amigable. Si no la definimos o si ya tenemos la tienda y ya hemos configurado esto y ya hemos dejado los campos como están, no pasa nada. O sea, no es tan negativo como dejar los enlaces predeterminados. Simplemente que en el caso de las categorías, cuando entre a una página de categorías se mostrará el dominio seguido de la palabra categoría seguido del nombre de la categoría que sea. Y aquí nos da la facilidad de configurarlo a nuestro gusto y sustituir la palabra categoría o la palabra etiqueta por palabras claves que definan mejor el contenido de nuestra web. Como en la lección anterior, te recomiendo mucho que sigas los pasos de este pedazo de post de señor Muñoz que está súper bien explicado y te muestra un ejemplo de un caso real. En nuestro caso, para la tienda que vamos a montar tenemos muy bien definido el producto porque solo vamos a vender un tipo de producto y entonces reduce mucho las palabras claves a las que queremos enfocar la venta. Pero ya digo, lo importante es que tengáis claro cuál es vuestra palabra clave principal para definir las categorías base, etiquetas base y el resto de campos de este apartado. En nuestro caso, estos dos campos se refieren a las categorías y etiquetas de las páginas de la entrada del blog de nuestra web. Y estos tres se refieren a las páginas de los productos. Es decir, las categorías de productos, las etiquetas de los productos y los atributos de los productos. Importante. Primero de todo, ¿cuál es nuestra categoría principal? Como vimos en la lección anterior, escogimos como categoría principal para este ejemplo de tienda la especialidad de las punteras. Si recordáis, eran artística, ballet y rítmica. Bien, pues en el campo de base de enlaces permanentes de categoría de productos, lo que recomiendo es que escribamos algo descriptivo para la base de categoría de productos. En este caso, como es la especialidad, pues lo que voy a escribir es especialidad punteras. Muy importante. Hay que tener muy claro las palabras claves que vamos a usar para definir estos ajustes. Porque una vez guardemos los cambios y empecemos a subir productos y a trabajar en la tienda, estos ajustes no se deberían de modificar bajo ningún concepto. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que cuando algún usuario entre en la categoría de productos artística, en la URL de la página, en lugar de aparecer punteras.com barra categoría producto barra artística, lo que aparecerá sería punteras.com especialidad punteras, que es lo que hemos definido aquí, barra artística. Como veis es mucho más descriptivo. Usar por defecto categoría producto, que eso no define exactamente qué es lo que te vas a encontrar, que indicar que en esa categoría lo que estamos mostrando es los productos desglosados por especialidades. Así que en este caso lo que recomiendo es que si tienes definido ya tu categoría principal, escojas una palabra clave que la defina en este campo. Por ejemplo, si tú organizas tus productos, las categorías principales de tus productos por marca, aquí pondría marcas, guión y la palabra clave principal. Si son zapatillas pues pondría zapatillas. En este caso, lo dejo como estaba, especialidad es punteras. ¿Base de enlaces permanentes para la etiqueta? Pues aquí directamente no voy a darle muchas vueltas y voy a usar la palabra clave principal que nos interesa en este caso, que es punteras. En tu caso, si tienes una tienda que ya tiene un catálogo enfocado a un producto en concreto, pues utiliza esa palabra clave de ese producto para meterla en este campo. Siempre, si usas varias palabras, separarlas por guiones y nunca introduzcas caracteres raros, tipo ñ o amplias o cosas de ese tipo. Aquí dejo punteras. En atributos igual. Y en categoría base para la entrada y en etiqueta base para la entrada también voy a usar la palabra clave principal. Punteras y punteras. Ya tengo definida toda la estructura de enlaces de la tienda y de las páginas y entradas de los posts. Así que lo único que queda es guardar cambios. Y listo. Ya tendríamos configurada la estructura de enlaces de nuestra tienda. Quiero mostraros un ejemplo de cómo quedaría el enlace si clicamos en la categoría de artística, por ejemplo. ¿Veis? Aquí se puede ver qué estructura de enlaces se mostraría si algún cliente entra en la categoría de productos o artística. Ahora mismo no os preocupéis porque no hay ningún producto. Lo que quiero destacar es cómo se mostraría el enlace. Es súper descriptivo el dominio, seguido de especialidades de punteras y la especialidad en la que nos encontramos en este caso, artística. Ese es el campo que hemos introducido aquí. Pues igual para el resto de taxonomías, de categorías de post, etiquetas de post y para el resto de productos. Con esto terminaríamos la lección de configuración de enlaces permanentes de nuestra tienda.